Muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en este miércoles 6 de junio. Junio un nuevo mes, un mes más para seguir aquí todos juntos orando por los sacerdotes. 10 de la noche en punto, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Tijuana, parroquia de la encarnación y para el mundo por www.tjcatolico.com y en el 800 AM. Por ahí en cabina ya regresando a sus actividades habituales está Daniel y como siempre acompañándonos Adolfo, recibiendo sus llamadas que amablemente nos hacen aquí, nos motivan en cabina para estar. Y aquí en radio es al aire para estar compartiendo sus saludos, aniversarios sacerdotales de sus párrocos, cumpleaños y también sus comentarios acerca de nuestro programa. Y sus sugerencias de programa también. ¿Qué te gustaría escuchar a ti? Que nosotros te compartamos, ¿de qué te gustaría aprender? Oh, mándanos un tema y también nosotros podemos así retroalimentar. Nosotros aprendemos y así tú también aprendes de nosotros. Gracias por escucharnos 608-3652, el teléfono en cabina. Y así, antes de iniciar con todo nuestro programa, quiero darte las gracias a ti que nos acompañaste a la misa de consagración de orar por los sacerdotes, la cual se llevó a cabo el jueves pasado en la capilla de Cristo Resucitado, ahí en la zona del río, en donde será nuestra nueva catedral, por ahí estuvimos, fueron alrededor de unos 60 nuevas personas que se consagraron a orar por los sacerdotes. ¿Qué es consagrarse? Consagrarse es comprometerse, comprometerse a cada día estar orando por ellos de diferentes maneras, así como tu oración de la mañana, tus horas de trabajo, tu misa, si es que asistes a misa diariamente, tu comunión, diferentes actividades, todas encomendarlas, encargarlas, haz de cuenta que es así como una enmienda que hay y todo eso se lo dedicas a ellos para que ellos sigan fortaleciéndose, para que se fortalezcan espiritualmente, para que tengan esas armas que necesitan para cada día, para que el Espíritu Santo se siga derramando en el corazón de cada uno de ellos. Ya somos más, somos ya como 130, 140 consagrados a orar y vamos a seguir creciendo, porque tú que nos escuchas y que no has tenido oportunidad de consagrarte, sé que lo vas a hacer el próximo año, que aquí vamos a estar nosotros compartiéndote poco a poco y paso a paso, cómo es esto de consagrarnos y cómo es irnos preparando, porque aunque no estés consagrado y hagas tus oraciones por los sacerdotes, tú por supuesto que puedes ir preparándote todo este año. Y así quiero recordarte porque este medio necesita de ti, necesitamos juntos seguir levantando la voz para evangelizar y una forma de ayudar es con el desayuno que se realiza mensualmente Proco y Nonía Radio, el cual será este sábado 6 de junio a las 8 de la mañana y en el restaurante La Escondida, 120 pesos, desayunas rico, compartes con todos y aparte ahí juntos podemos celebrar los 25 años de sacerdocio de Padre Kiev. También estará la cena de gala el 7 de junio en Jardines del Sol, que está ahí contra esquina de la Gacera de las 5 y 10, el boleto cuesta 200 pesos y es a las 8 de la noche, pues vayan si no en familia, en pareja o con amigos y así pueden compartir. Y este 6 y 7 sábado y domingo será el encuentro de renovación en el Espíritu Santo, el cual se llevará a cabo ahí en el Auditorio Municipal de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Ahí habrá predicación, reconciliación, adoración, sanación y por supuesto la Santa Misa los dos días y el domingo estará precedida por el arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Buenas noches chicos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Hola Noemí, buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en el programa con Noemí y con Leonardo y mi nombre es José Paredes, por aquí nos va a dar unos avisos Leonardo. Así es, les recordamos compañeros de la revista Gentes que estamos en los programas aquí en Coinonea Radio, hoy miércoles Noemí López, José Paredes y un servidor Leonardo Mercado a las 10 de la noche, mañana jueves a las 8 pm, los esperamos en Cristología para Jóvenes, con el padre Papías, licenciada Noemí López y señorita Alin. El sábado a las 6 de la mañana, nuestro programa cada mañana con padre Papías, el mismo sábado a las 3 de la tarde, nuestro programa Catequesis, con Verónica Lomelí, Ismael Prado y el domingo a las 6 de la mañana, nuestro programa cada mañana con padre Papías y 4 de la tarde, en el programa Las Parábolas de Jesús, con Dana Islas y Mario Velasco. Asimismo los invitamos a nuestra reunión que va a haber aquí en la Arquidiócesis de Previda Religiosa 2015 que inicia el viernes 10 de julio a las 5 pm y termina el domingo 12 de julio a las 4 pm. Es para chicas de 15 años en adelante y será en casa de Cuna Troncoso. Para más información al 681-7279 Asimismo los invitamos al paseo anual que es el número 68 de la Arquidiócesis de Tijuana Te estamos invitando a la solemne misa concelebrada en la Basílica Se van a visitar los santuarios, basílicas y catedrales más visitadas de México en el mundo 13 maravillosos días saliendo el 14 de julio Para más información de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la Catedral de Zona Centro y en la Parroquia de Guadalupe del Río de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde Ahora aquí nuestro compañero José Paredes les va a dar los aniversarios sacerdotales de esta semana Así es, mandamos un saludo muy especial a nuestro director en jefe, al padre Papías que ya se comunicó aquí con nosotros para darnos sus saludos y también a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz que estuvo aquí a las 8 de la noche él tiene un programa aquí de 8 a 9 que se llama Yo Soy el Buen Pastor un saludo a nuestro obispo don Rafael Romo Muñoz nuestro arzobispo de aquí de la arquidiócesis de Tijuana y al padre Papías dedicamos este programa a estos sacerdotes que va a ser su aniversario sacerdotal el día de hoy miércoles 3 de junio es el aniversario sacerdotal del padre José Jesús Monjarás Macías y el día de mañana jueves 4 de junio es el aniversario sacerdotal de los padres José Eduardo Ortiz Alonso y del padre David Luis Ungerleider Kepler y el próximo viernes 5 de junio es el aniversario sacerdotal del padre Antonio Martínez González y el próximo sábado 6 de junio es el aniversario sacerdotal de los siguientes sacerdotes del padre Sergio Murat Camarillo Manrique también del padre Antonio Castro Archila también del padre José Ramón González Ponce también del sacerdote José Ezequiel Jiménez Gómez también del padre Mónico Margarito Hernández así también del padre Francisco Javier Martínez Santisbaiz como también del sacerdote Rodrigo Salinas Rosales también del presbítero Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas y el próximo lunes 8 de junio también es el aniversario sacerdotal del padre René Antonio Allende Sánchez y el próximo martes 9 de junio es el aniversario sacerdotal de los sacerdotes Alfonso López Mena y del padre Jeff del padre Jeff David Newell Lambert y también del padre Antonio Plasencia González este programa lo dedicamos a ellos que van a cumplir su aniversario sacerdotal en esos próximos días y así les queremos compartir una oración a la Santísima Virgen por los sacerdotes por todos los de nuestra arquidiócesis pero especialmente por los que estarán de aniversario sacerdotal Madre Nuestra María Santísima Madre del Verbo Dios quien en quien con quien vivimos hoy te suplico humildemente que intercedas por tus hijos pídele a Dios Espíritu Santo encender en el corazón de estos sacerdotes tuyos el fuego de su amor un fuego que le dé calor a él primero y luego que la chispa de ese amor contagie a todos los que se acerquen a ellos un fuego que caliente a los que tengan frío en su corazón que sea una llama de amor que no se apague nunca ni de noche ni de día que sea un fuego que queme todos los resentimientos todos los malos recuerdos todo lo negativo todo el dolor toda la falta de amor todo lo que necesita renovarse y luego que brote de este mismo corazón un río de agua viva un río que apague primero la sed de este tu siervo su sed de Dios su sed del amor de Dios su sed por la salvación de las almas y después que sea una fuente donde las almas puedan encontrar experimentar el amor de Dios su misericordia su perdón por medio de la absolución dada por tu hijo Jesucristo a través de las manos de estos sacerdotes tuyos madre nuestra este amor este fuego esta agua viva es urgente de Dios amén amén regresamos sonríanos 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 que nuestro señor no ha prohibido la alegría sonríanos padre sonríanos que si está feliz saldrá mejor su familia sonríanos y ya de regreso mis amigos en este su programa orando por los sacerdotes 608 3652 el teléfono en cabina y ahí nos pasan sus llamadas por favor háblennos para retroalimentar esto y así sin más ni más vamos a entrar en lo que es nuestro tema que por supuesto vamos a tratar el tema de Corpus Christi porque pues mañana precisamente es nuestra celebración esta celebración durante el año litúrgico de la iglesia este que es que es Corpus Christi esta es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo antes le llamaban Corpus Domini que era el cuerpo del Señor y es una fiesta de la iglesia católica que está destinada a celebrar la eucaristía y es por eso que es el motivo de nuestro tema también pues recordemos que el sacerdote es el único que puede convertir el vino y el pan en el cuerpo y la sangre del Señor la principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en presencia real de Jesucristo en el santísimo sacramento dándole públicamente el culto de adoración que le es debido sólo a él le adoramos así es la celebración se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la santísima trinidad que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a pentecostés es decir el corpus christi se celebra 60 días después del domingo de resurrección específicamente el corpus christi es el jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera del hemisferio norte en algunos países esta fiesta ha sido trasladada al domingo siguiente para adaptarse al calendario laboral así es les hablaremos algo de historia sobre corpus christi esta fiesta surgió en la edad media cuando en 1208 la religiosa juliana de cornillón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de cristo presente en la eucaristía así se celebra por primera vez en 1246 en la diócesis de lieja bélgica en el año 1263 mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad al romper la hostia consagrada brotó sangre según la tradición la ciencia ha tratado de explicar este suceso atribuyéndolo a la probable presencia en el pan del pigmento rojo segregado por la bacteria serratia marces marcesens este hecho muy difundido y celebrado dio un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del corpus christi así es fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el papa urbano 4 mediante la bula de ese tiempo a santo tomás de aquino se le encarga preparar los textos para el oficio y misa propia de ese día que incluía himnos y secuencias y así todo él fue el encargado de preparar para todo ese día en el concilio en 1311 clemente quinto dará las normas para regular el cortejo procesional en el interior de los templos e incluso indicará el lugar que deberán ocupar las autoridades que quisieran añadirse a este desfile le llamaban ellos en ese entonces así es y en el año 1316 el papa juan 22 introduce la octava con exposición del santísimo sacramento pero el gran espaldarazo vendrá dado por el papa nicolás quinto cuando en la festividad de corpus christi del año de 1447 1447 sale procesionalmente con la hostia santa por las calles de roma en muchos lugares es una fiesta de especial relevancia en españa existe el dicho popular tres jueves hay en el año que relucen más que el sol jueves santo corpus christi y el día de la ascensión lo que da idea del arraigo de esta fiesta las celebraciones de corpus suelen incluir una procesión en la que el mismo cuerpo de cristo se exhibe en la custodia así es y cada cada parroquia va teniendo este su su este su forma de celebrarlo se celebra con la misa este la hora santa ahora este o la hora santa y luego la misa y luego se hace este este recorrido por las calles de alrededor de las de las parroquias algunas veces se van un poco más lejos y es una procesión este generalmente este que pueden ir en silencio porque acuérdense que esa es una forma de mostrarnos a los demás esa forma de orar que vamos en silencio llegamos a algún lugar y hacemos este alguna oración nos arrodillamos le adoramos ese día sale a las calles custodiado por nosotros por este por el sacerdote es algo muy hermoso que podemos ir nosotros este viviendo y del que debemos de participar porque es una fiesta de guardar mañana es por obligación todos debemos de asistir a misa a esta a esta celebración es ese ese amor ese que nos une no recordemos ya venimos de de este de la ascensión del señor ya subió al cielo pero que dice no los voy a dejar yo los voy a acompañar a ustedes todos los días hasta el fin como lo hace nos manda el espíritu santo nos manda los dones nos manda la fuerza el movimiento eso para poder nosotros luchar y tener la fuerza para seguir adelante y después viene este de la santísima trinidad el amor padre hijo y espíritu santo como podemos entenderlo pues todo va reflejado en el amor en la eucaristía ese momento que no podemos entender ese momento tan único que no lo podemos entender con la cabeza es algo que se entiende únicamente con el corazón aquí no busques tú entenderlo con razonamientos busca tú tu corazón es ahí en donde está todo toda la respuesta todo ese amor solo lo puedes encontrar ahí y quien quien hace posible ese amor en cada misa en cada celebración únicamente el sacerdote ese momento que es la transubstanciación que es el misterio altísimo singular superior a la capacidad de toda inteligencia creada ese es el misterio de nuestra fe así es y es la presencia real presencia real verdadera real y sustancial nos enseña la santa fe católica que nuestro señor jesucristo está verdadera real y sustancialmente presente en el santísimo sacramento del altar es sacramento porque es signo sensible pan y vino y eficaz produce lo que significa de la gracia invisible y porque contiene al autor de la gracia al mismo jesucristo nuestro señor que quiere decir verdadera verdadera quiere decir que su presencia no es mera figura como en una foto como que como quería suiglio un padre que antes existió dentro de la iglesia católica sino que está realmente en verdad la presencia de jesucristo así es es verdadera real y sustancial pero que quiere decir que es real que es realmente realmente quiere decir que su presencia no es por mera fe subjetiva no porque uno así lo opine sino porque es una realidad así es que quiere decir sustancialmente sustancialmente quiere decir que la persona del señor en la eucaristía no es meramente virtual como la usina eléctrica está virtualmente presente en el foco de la luz como quería calvino sino según el mismo ser de su cuerpo y sangre que asumió en la encarnación el concilio de trento enseña que si alguno negare que en el santísimo sacramento de la eucaristía se contiene verdadera real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de cristo juntamente con el alma y la divinidad de nuestro señor jesucristo y por ende cristo entero sino que dijere que solo está en él como en señal y figura o por su eficacia sea anatema así es esta doctrina que recoge recientemente el catecismo de la iglesia católica nos dice así cristo jesús que murió resucitó que está a la derecha de dios e intercede por nosotros está presente de múltiples maneras en su iglesia como pues en su palabra en la oración de la iglesia pues ahí donde dos o tres se reúnen en su nombre en los pobres también en los enfermos los presos en los sacramentos de los que él es el autor es el sacrificio de la misa y en la persona del ministro pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas esas que el sacerdote eleva en cada misa el vino y el pan como se convierten en su cuerpo y su sangre todas estas este todo este tema nosotros se lo hemos querido compartir para que ustedes también entiendan más de fondo ese amor no sabemos qué palabra nos puede llegar al corazón para terminar de entender cuánto nos ama Dios cuánto nos ama que nos dio a lo más preciado que él tiene su único hijo Jesucristo que es nuestro salvador regresamos después de una pausa sonríanos padre sonríanos que nuestro señor no ha prohibido la alegría sonríanos padre sonríanos que si está feliz saldrá mejor sus homilías de regreso mis amigos aquí en su programa orando por los sacerdotes agradezco que nos están ahí mandando por facebook sus saluditos y también en cabina pero especialmente a Bertita Carrete que ella nos escucha por allá en la zona del río amablemente y siempre ahí nos manda sus saludos y está atenta a lo que les compartimos y también por ahí saludos a Jessica a Violeta a Ligia y Dana que también nos están escuchando ya ahí este a punto de irse a la cama a gusto pero escuchándonos aprendiendo de nosotros recuerda que seguimos necesitando de ti para seguir levantando la voz para evangelizar y hay una cuenta de la que te vamos a dar el número en un ratito más prepara lápiz y papel recuerda que 20 pesos hacen la diferencia para nosotros cada mes 30 más 50 más todo lo que tú vayas pudiendo recopilar dentro de tu mes perfecto todo es bienvenido no hay apoyo pequeño recuérdalo en un ratito más te damos el número para que puedas ahí hacer tu abono en Oxxo Banamex o también en Bank of America en Estados Unidos continuamos con nuestro tema así es amigos y también les queremos recordar que ya salió a la venta la revista del mes de junio la revista Gentes y en su portada trae a San Juan Bautista miren ahí si la están viendo los que nos pueden ver por www.tjcatolico.com está muy interesante la revista trae muchos temas interesantes un tema que me llamó aquí la atención dice me divorcio después de 45 años esa es la anécdota de un señor que le habla a un hijo que tiene allá en Nueva York el señor vive pues acá en México por Chiapas por ahí y le habla a su hijo en Nueva York le dice hijo me voy a divorciar después de 45 años ya no aguanto a tu mamá le dice y como las llamadas salen muy caras tú le avisas a tu hermana que está en Hong Kong y ya este hijo le habla a su hermana sabes que nuestros papás se van a divorciar y ya la hermana pues se altera y le dice no vámonos inmediatamente a México y si quieren saber el desenlace pues adquieran su revista Gentes y aquí viene el desenlace de esta historia también trae otro tema que me llamó mucho la atención se llama sueños de un de un chico estando en la en la primaria un maestro les dice escriban un sueño y este chico puso un sueño muy bonito pensó en grande y su maestro le regresó su trabajo le dijo no ese sueño no lo vas a poder cumplir nunca porque tú eres muy pobre y al final de cuentas si adquieren su revista Gentes van a saber qué pasó con ese niño si cumplió cumplió su sueño o no cumplió su sueño también viene una reflexión de el problema una reflexión muy interesante donde ponen un jarrón muy bonito de porcelana y ponen una flor muy hermosa dentro del jarrón y y al que querían que fuera un soldado el sentinela le dicen qué van a hacer con ese jarrón si quieren saber qué hizo ese sentinela el que logró adquirir el puesto de sentilena sentinela adquieran su revista Gentes y van a saber también viene una reflexión muy buena que se llama déjala secar cuando estamos enojados con coraje nos alteramos y actuamos impulsivamente y no aquí nos dice déjala secar hay una niña que tenía un regalo muy precioso unos trastecitos un juego de té y se lo prestó a su amiga y cuando regresó con su amiga vio que estaba destruido qué creen ustedes que habrá pasado pues adquieran su revista Gentes y van a saber qué pasó vamos a continuar con nuestro tema de Corpus Christi seguimos amigos el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular eleva la eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos en el santísimo sacramento de la eucaristía están contenidos verdadera real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero o sea no es imaginación esto es real esta presencia se denomina real que es lo que le está diciendo no a título exclusivo como si las otras presencias no fuesen reales sino por excelencia porque es substancial y por ella Cristo Dios y hombre se hace totalmente presente en la eucaristía así como como entenderlo como poder entender nosotros esta parte Jesús Jesús se hace presente en la eucaristía con ese mismo cuerpo y sangre con el que nació de la Virgen María con ese mismo cuerpo en el que estuvo pendiente de la cruz y la misma sangre es la que fluyó de su costado es así de fuerte de impresionante de vivo que está Jesús en la eucaristía de la transubstanciación nuestro Señor se hace presente por la conversión del pan y el vino en su cuerpo y sangre es admirable y singular conversión se llama propiamente transubstanciación no consustanciación como quería llamarlo Lutero se dice admirable porque es un misterio altísimo superior a la capacidad de toda inteligencia creada es el misterio de la fe se dice singular porque no existe en toda la creación ninguna conversión semejante a esta en la transubstanciación toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino desaparecen al convertirse en el cuerpo sangre alma y divinidad de Cristo de esa manera que bajo cada una de las especies y bajo cada parte de cualquiera de las especies antes de la separación y después de la separación se contiene a Cristo entero es de fe es de fe hermanos por tanto que de toda y sola sustancia del pan y del vino se transubstancia en toda y sola la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo ahora bien que es lo que permanece permanecen sin sujeto de inhesión por poder de Dios en la Eucaristía los accidentes especies o apariencias del pan y del vino ¿cuáles son? los accidentes que permanecen después de la transubstanciación son peso tamaño gusto cantidad olor color sabor figura medida etcétera de pan y de vino solo cambia la sustancia así es por la fuerza de las palabras bajo la especie de pan se contiene el cuerpo de Cristo y por razón de la compañía o conmitancia junto con el cuerpo por la natural conexión se contiene la sangre y el alma por la admirable unión la divinidad de nuestro Señor Jesucristo así es y que se contiene por razón de las palabras bajo la especie del vino por razón de las palabras se contiene la sangre de Cristo bajo la especie del vino y por razón de la concomitancia junto con la sangre por la natural conexión y se contiene el cuerpo el alma y por la unión hipostática la divinidad de nuestro Señor Jesucristo enseña el catecismo de la iglesia católica mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre Cristo se hace presente en este sacramento los padres de la iglesia afirmaron con fuerza la fe de la iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión así San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros el sacerdote figura de Cristo pronuncia estas palabras pero su eficacia y su gracia provienen de Dios esto es mi cuerpo dice esta palabra transforma las cosas ofrecidas que hermoso verdad todo lo que estamos aquí compartiendo muchas veces no tenemos oportunidad de entenderlo y al parecer luego parecen palabras muy rebuscadas o que nos estamos este ahí este revolviendo con tanta palabra pero cada vez que los vamos compartiendo o que lo vamos escuchando de una o de otra manera yo les aseguro que ustedes ya van a tener este más claro qué es lo que pasa en ese momento San Ambrosio decía al respecto de esta conversión él decía estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido sino lo que la bendición ha consagrado y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada la palabra de cristo que pudo hacer de la nada lo que no existía no podría cambiar las cosas más existentes en lo que no eran todavía porque no es menos dar las cosas su naturaleza primera que cambiársela qué hermosas palabras nos compartía San Ambrosio así es y se acaba de comunicar con nosotros vía whatsapp el padre papías y dice dile a noemí que yo también soy su fan saludos al padre papías ya tenemos un radio escucha más y también desde San Diego California ya somos internacionales por allá nos manda saludos dice saludos a noemí a leonardo y a mí a un servidor nos habla desde San Diego California nos habla por allá Yadira Ortega dice que está muy interesante el programa que le gusta mucho un saludo para Yadira Ortega desde allá desde San Diego California que nos habla vamos a regresar después de un corte amigos sonríanos padre sonríanos que nuestro señor no ha prohibido la alegría sonríanos padre sonríanos regresamos regresamos mis amigos muchas gracias por sus llamadas por sus saludos gracias ya se comunican con nosotros padre papías gracias por ser mi fan nuestro fan de aquí del programa gracias por escucharnos y también por supuesto Bertita Carrete que dice que muy buen programa que saludos aquí a los conductores y saludo al padre al parroco de Guadalupe del Río al padre Jorge Chegoyen y también a padre José y saludos y felicitaciones a padre Jeff muchas gracias por estarse comunicando con nosotros esto retroalimenta nuestro trabajo y seguimos así con nuestro programa así es el catecismo de la iglesia católica en el concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma por qué Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo se ha mantenido siempre en la iglesia esta convicción que declara de nuevo el santo concilio por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre la iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación y cabe aclarar aquí que los únicos que pueden hacer la consagración de la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de nuestro Señor son los sacerdotes ni siquiera los diáconos pueden hacer eso solamente los sacerdotes gracias a los sacerdotes si no existieran los sacerdotes no existiera la eucaristía por eso es muy importante que nos mantengamos en oración por ellos y esta consagración es igual si la hace cualquier sacerdote o o un obispo un arzobispo o el mismo papa la consagración es la misma así es como parte de la presencia real de Dios en la eucaristía les hablaremos de la omnipotencia de Dios el sacerdote ministerial predica la palabra de Dios presenta a Dios los dones de pan y vino los inmola y los ofrece al transubstanciarlos en el cuerpo y la sangre del Señor obrando en nombre y con el poder del mismo Cristo de modo tal que por sobre él solo está el poder de Dios como enseña santo Tomás Aquino el acto del sacerdote no depende de potestad alguna superior sino de la divina de tal modo que ni siquiera el papa tiene mayor poder que un simple sacerdote en el momento de la consagración del cuerpo de Cristo no tiene el papa mayor poder que un simple sacerdote fíjense que curioso que bonito eso que nos compartía José verdad también al mandar a los apóstoles en la última cena Jesús les decía haced esto en conmemoración mía ahí les ordena reitera el mito el rito del sacrificio carístico del de que mi cuerpo será consagrado y de mi sangre será derramada así lo enseñaron en el concilio de Trento que Jesucristo en la última cena al ofrecer al ofrecer su cuerpo y sangre sacramentados a sus apóstoles a quienes entonces constituía sacerdotes del nuevo testamento a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó que los ofrecieran así es y esto por el poder divino ya que existe en la misma transformación una selección que indica penetración extraordinaria dentro de una misma cosa material hay algo que cambia y algo que permanece inmutable además el cambio produce algo nuevo en la divina invocación como llamaban muchos santos padres a la consagración y que se da ahí Leonardo primeramente se da una selección entre la sustancia y los accidentes por segundo una penetración extraordinaria que es distinguir ambos elementos para que desaparezca uno y permanezca el otro y punto número tres algo nuevo aparece el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo bajo especie ajena o sea sacramental así es por esto la conversión del pan y del vino en la misa implica dificultades más grandes que respecto a la creación del mundo como lo dice santo Tomás de Aquino en esta conversión hay más cosas difíciles que en la creación en la que solo es difícil hacer algo de la nada crear sin embargo es propio de la causa primera que no presupone nada para su operación pero en la conversión sacramental de la eucaristía no solo es difícil que esté todo o sea el pan y el vino que se transforme en este otro todo en el cuerpo y la sangre de Cristo de este modo que nada quede al anterior del anterior cosa que no pertenece al modo corriente de producir sino que también queden los accidentes desaparecida esa sustancia queridos hermanos y hermanas crezcamos siempre en la fe y el amor a nuestro Señor presente en la eucaristía estimemos por justa y conveniente la palabra exacta que expresa la conversión del pan y del vino transubstanciación que debería sonar en nuestros oídos como música celestial y admiremos siempre el poder de Dios que ahí se manifiesta como lo hace el pueblo fiel que dice con las palabras del apóstol Tomás después de ocurrida la transubstanciación Señor mío y Dios mío que hermoso y yo les quiero compartir esta noche una oración para ofrecer la comunión por los sacerdotes muchos ya la han de conocer otros a lo mejor no pongan atención porque después de ese momento tan hermoso que nosotros acabamos de entender que podemos comprender un poquito más de ese momento tan hermoso de la misa podemos nosotros ofrecer esta hermosa oración dice así Padre celestial para mayor gloria de tu santo nombre te ofrecemos al verbo encarnado que acabamos de recibir en el sacramento de su amor y en quien tienes todas tus complacencias y nos ofrecemos en unión con él por manos de María Inmaculada por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes derrama en ellos tu divino espíritu enamóralos de la cruz y haz muy fecundo su apostolado así sea Jesús salvador de los hombres sálvalos sálvalos así esa pequeña oración nosotros podemos hacer después de comulgar ofrecerla por ellos porque ellos son los únicos que pueden realizar ese esa magia esa maravilla que no podemos explicar de otra manera de esa transubstanciación gracias gracias igual por todas sus llamadas por estar con nosotros esta noche muchas gracias este bien ahí este antes de comentarles ahí un pequeño este tema que va a compartir ahorita Leonardo este antes de irnos quiero agradecer a Tomás y Raquel que nos están escuchando ahí de Samy's Bakery y que también nos mandan saludos al igual que Elizabeth Rodríguez que como siempre nos está escuchando y manda saludos al padre Nicolás Raigosa y a la familia Catarino muchas gracias Elizabeth por estarnos escuchando es mi mamá brevemente les vamos a hablar sobre la oración ¿por qué orar? si tuviera que desearte el don más bello y pedirlo para ti a Dios no dudaría en pedirle el don de la oración solo del encuentro diario con Dios el creyente puede hallar la fuerza para vivir y aprender a amar a los demás si tuviera que desearte el don más bello si quisiera pedirle a Dios no dudaría en pedirle el don de la oración fíjense que bonito hay que hablando de la oración por los sacerdotes y también hay que orar por todas las personas que nos rodean por nosotros por nuestra familia orando se vive orando se ama orando se alaba como la planta que no hace brotar su fruto si no es alcanzada por los rayos del sol así el corazón humano no se entreabre a la vida verdadera y plena si no es tocado por el amor y es que quien ora vive en el tiempo y en la eternidad ahora me preguntas o me preguntarán los radioescuchas ¿por qué orar? te respondo para vivir de aquí nace la exigencia de indicar el camino para una oración hecha de cotiedad cotiedad fija tú mismo un tiempo para dar cada día al señor de intimidad recógete en silencio lleva a Dios tu corazón y de confidencia no tengas miedo de decirle todo hay que tener ahora sí que la costumbre de orar diario y de hecho pues darle gracias a Dios al final del día y al empezar el día igual así es hacernos un espacio verdad un espacio en nuestro día muchas veces decimos ay no tengo tiempo de orar no me queda tiempo bueno pues parte de orar también implica un sacrificio te puedes levantar primero 10 minutos antes de tu hora habitual después 20 y algunas veces ya se te va a hacer costumbre y se te va a hacer fácil levantarte una hora antes para poder orar busca la técnica busca tú tu momento para orar muchas gracias por habernos acompañado este miércoles nos vemos la semana que entra hasta luego sonríanos padre sonría que nuestro señor no ha prohibido la alegría sonríanos padre sonrían que si está feliz saldrá mejor su familia sonríanos padre sonríanos voz para evangelizar